Buenas y bienvenidos al tercer vídeo sobre las escalas. En el vídeo anterior hablé del orden progresivo que se puede usar como para incorporar las escalas, el concepto de fragmentar como cualquier otra cosa y tomar en cuenta que si trabajamos en grupo de tres notas en general vamos a tener un dibujo muy fácil de incorporar, de ingerir y así podemos avanzar una escala diatónica hasta la octava tiene ocho notas entonces no es mucho digamos son dos grupos de cuatro que se puede incorporar muy fácilmente. Entonces para los que buscan estudiar las escalas como para conocer este ámbito tonal, conocer las notas donde están las notas y a partir de ahí ir a estudiar una pieza con una melodía lo que sea, en realidad el vídeo anterior es suficiente. Si hacen esto, si van a estudiar una octava en cierta tonalidad después van a estudiar los acordes bueno eso tranquilamente puede funcionar es decir conocer el ámbito. Ahora los próximos vídeos con este vamos a enfocar en utilizar la escala como un material de estudio entonces acá tenemos que darle algún significado musical a la escala porque una escala es simplemente un conjunto de notas que tiene su estructura y tiene sus tensiones internas y demás en la utilización musical pero cuando vamos a tocar simplemente tenemos una secuencia de notas entonces cómo transformamos una secuencia de notas en una propuesta musical bueno tres cosas básicamente en el instrumento tenemos que poner algún tipo de ritmo tenemos que poner una intención en el sonido de aire sobre todo y tenemos la articulación de dedo que obviamente el aire con la articulación de dedo determina lo que escuchamos entonces simplemente tenemos que atender estos tres factores establecer una rítmica sobre la escala que vamos a usar determinar cómo vamos a usar el aire como cuál va a ser la idea y cuál va a ser la articulación de dedo que vamos a usar entonces básicamente es esto yo utilizo en general tres maneras como de base que obviamente que no es la verdad absoluta es simplemente cosa que yo encuentro útiles para la finalidad que busco que es primero incorporar bien las posiciones trabajar sobre la mano en el plano del teclado y diferente tipo de articulación de dedo que utilizamos cuando tocamos entonces esa es la idea entonces cuáles son las tres maneras la primera es articulación separada se puede decir no legato y cuando lo hacemos lento va a ser realmente o el dedo baja el dedo sube el dedo baja el dedo sube es decir es una articulación singular de cada dedo cuando se hace un poco más rápido bueno no es tan mecánico de cada dedo pero la idea es la misma que la mano está en el plano del teclado y se mueve sobre este plano entonces esa es la idea de la articulación separada en cuanto al ritmo ahora en estos ejemplos voy a usar la misma rítmica que va a ser tan taca 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 tan taca 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 tan que podemos verlo como una corchea y después de semicorcheas seis semicorcheas son siete notas hasta la octava siguiente pero en esta esta forma de notas separadas también a veces lo uso con división de dos o cuatro no voy a mostrar entonces si tomamos una octava lo más simple sería esto digamos una versión de estudio a dos manos entonces sería esto si uno lo estudia más lento sería esto y entonces la idea es sería realmente que dedo baja el dedo sube eso es una octava, si lo hacemos todo de A2 o de A4 tendríamos que agregar una nota para poder ponerlo en el tiempo porque nos faltaría 8 más 7 es 15, entonces lo que yo hago es simplemente repetir las últimas notas sería esto, lo voy a hacer todo en notas iguales, como si fuera corcheas o semicorcheas y cierra bien, si vamos a hacer dos octavas, en este caso, en esta rítmica, para que cierre exactamente en cuatro tendría que agregar también una vuelta al final, abajo, o si lo hago en dos, puedo hacer de la misma manera, sería esto ok, entonces con respecto al aire, en este caso, en principio, para todos los ejemplos que voy a dar en este vídeo como base, aire continuo, ahora se puede tocar en todas las dinámicas posibles, se puede tocar muy piano, muy fuerte se puede poner acentos, como yo hago, hice ahora un poco como para aclarar la cuestión rítmica, es decir, tener algunos impulsos pero en general hablamos de aire continuo, lo que no sería un aire continuo, sería que si cada nota se hace una articulación de aire sería algo así ahora, se puede hacer esto, yo encuentro que al comienzo esto puede traer más problemas que beneficios pero si es consciente, obviamente que se puede hacer, en general yo recomiendo el aire continuo entonces eso sería la versión separada, obviamente que cuando uno lo empieza tal vez conviene hacerlo más lento, que es más fácil de controlar realmente que todas las notas sean parejas, toda la articulación de dedos a medida que se va tocando más rápido, bueno, es un poco más difícil de ver que todas tienen la misma duración pero bueno, ganamos velocidad ahí esa sería la primera manera separada, no legato yo encuentro que de esta manera es muy muy bueno para realmente ubicar la mano en la posición y después pasa a otra posición y a otra posición porque lo que pasa cuando se toca en general, no siempre, pero lo que puede pasar si se toca ligado y lento que parece como que es lo que hay que hacer hay que tocar ligado y lento pero una de las cosas que pueden pasar es que yo lo veo mucho en estudiantes empiezan a buscar la nota entonces toca una nota y van buscando la nota y mientras tanto el dedo está colgado ahí en la tecla ahora, este modo de estudiarlo es muy difícil que llegue a una fluidez porque no estamos trabajando lo que crea la fluidez y lo que crea la fluidez es posición, digitación, transición ese es el principio entonces, sí, obviamente que se puede tocar ligado, lento y todo eso voy a hablar en el próximo video pero conviene ya tener bien establecida la posición y los traslados entonces, en realidad empezando con este non legato yo encuentro que eso hace muy muy bien a la mano, a la organización y además que la articulación separada es mucho más clara rítmicamente y es bueno empezar con esto porque el bandoneón tiene un sonido, un timbre bueno, es un instrumento de lengüetas libres, sonido continuo entonces la definición rítmica en esto a veces es más difícil de conseguir si bien, bueno, hay un montón de música que usan el bandoneón y es muy rítmica en la digitación yo encuentro que ahí hay una cuestión que hay que atender porque es muy fácil, se va a salir todo pegoteado y con poca claridad entonces, non legato que no estoy hablando de staccato con la muñeca obviamente no estoy hablando de esto no es esto no es esto porque acá funciona toda la mano y lo que va a pasar es que se va se puede como centrar se descentra la mano no sé si existe la palabra pero la inventé como que pierde la ubicación entonces, sí, es una técnica conviene trabajarla pero la idea acá sería non legato baja el dedo sube el dedo o da dos o da cuatro ok? eso es, esa es la primera la segunda es muy parecida es ligada pero es ligada entonces acá yo sí utilizo la rítmica de una corchea y semicorchea tan, taca, 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 taca a veces esa primera nota inclusive la sugiero prolongarla hacer como una negra con puntillo hacerla más larga y después las notas más rápidas entran y la idea de esta manera que ahora la voy a mostrar primero si es una octava si son dos entonces ¿cuál es la idea acá? es trabajar el movimiento continuo en conjunto de los dedos entonces el dedo puede hacer un movimiento singular puede trabajar en conjunto cuando digitamos sobre todo cuando hay velocidad o cualquier otro movimiento que hagamos es un movimiento en conjunto hay una sola estructura del movimiento entonces la idea de esta forma de trabajar la escala es trabajar la continuidad del movimiento es como lo opuesto a lo otro y por eso me parece muy útil de usar la primera nota más larga porque está con un punto de apoyo y después se articula todo el conjunto del resto de las notas parecido un poco a la idea de tres notas pero simplemente que lo hacemos con toda la escala entonces inclusive se puede empezar lento no tan rápido pero poniendo énfasis que yo tengo tan y en esas semicolcheas en el medio es todo un solo movimiento entonces hay a veces transición de posición pero toda la idea es que conseguir un solo movimiento si se trabaja eso inclusive no rápido y se consigue la continuidad de movimiento después aplicar velocidad viene de forma bastante fácil porque ya se consigue la base del movimiento continuo entonces ese sería el segundo otra vez aire continuo bueno, movimiento del dedo continuo ligado esa rítmica de una nota más larga y después la breve en general corcheas, semicolcheas o puede ser la primera nota más larga si yo necesito como preparar entonces ahí se toma un poco más de tiempo se prepara y adelante y a medida que se va subiendo de velocidad eso termina siendo algo parecido a este vídeo donde se habla como del movimiento explosivo ráfaga y demás y eso realmente lo que da después la posibilidad de la velocidad la tercera forma que es un poco más parecida a la primera en el principio tiene que ver con notas repetidas con el mismo dedo entonces primero que es una técnica que puede ser problemática en el bandañón cuando hay esa velocidad entonces encuentro que es interesante trabajarlo desde el comienzo y segunda cuestión que yo veo que es muy buena es realmente pone mucho enfoque en la posición en cada posición porque lo que yo voy a hacer es cuatro notas o tres notas repetidas con cada una entonces la transición es lleva más tiempo lo tengo que anticipar entonces esa es una cuestión muy interesante y en general bueno esa es la tercera forma que yo recomiendo también ayuda mucho a ubicar la mano sobre el teclado la idea acá es en principio articulación del dedo no de toda la mano obviamente que cuando se sube de velocidad si se sube de velocidad empieza a articular más la muñeca porque el dedo hay como un límite lo que el dedo puede hacer y se va a cansar mucho no es tan efectivo pero la idea sería empezar y trabajar sobre todo la articulación del dedo la idea acá no es llegar a mucha velocidad es simplemente ese tipo de trabajo entonces acá con el aire también en principio aire continuo pero obviamente si agrupamos agrupamos de a cuatro o de a tres conviene poner una pequeña acentuación y hay diferentes maneras de agrupar porque yo puedo agrupar a cuatro o puedo agrupar como de a tres y a uno o puedo agrupar a tres entonces eso sería eso es un poco rápido debería ser más lento y es mejor trabajar lo lento lo que pasa es que a veces cuando uno empieza a subir la velocidad de general en las escalas o el mismo material que uno trabaja sea lo que sea una obra o un arreglo después tocarlo más lento es más difícil es mucho más difícil pero es muy bueno porque abre un espacio a preparar las posiciones siguientes y ver qué es lo que estamos haciendo como salir del automatismo bueno entonces esas son las tres formas como de base que yo recomiendo y creo que son muy efectivas para la mano para la digitación para la incorporación de las posiciones y bueno pueden experimentar y ver cómo como funcionan la primera es non legato con aire continuo, puede ser de grupos de 2 o 4 o con esa rítmica de tan-taca-taca-taca-tan también la segunda es ligado con un movimiento continuo de la mano, de los dedos y la tercera es nota repetida con el mismo dedo en grupos de 4 o 3 en general bueno, espero que sea útil, vayan probando, me dicen si funciona, si no funciona, cuál es la experiencia obviamente lo que estamos hablando acá se puede aplicar en una octava, dos octavas, abriendo, cerrando, lo que sea hasta la próxima